El Colegio González Cantos de la localidad vivió el pasado jueves... ...una jornada muy importante en su historia... ...y es que inauguraron una biblioteca en su centro escolar. En este caso repetimos como hemos hecho en la presentación... ...que más que una inauguración ha sido una reinauguración... ...dado que esta biblioteca tiene al menos 30 años ya de vida... ...creemos que fue la primera biblioteca escolar de Alabrín el Grande... ...y lo único que hemos hecho es aprovechar el plan de bibliotecas escolares... ...que hay en la Junta de Andalucía. Un año preparando esta biblioteca para darle un nuevo giro... ...y convertirla en uno de los verdaderos protagonistas de la escuela. Se trata de un proyecto ambicioso del que todos se encuentran muy contentos. Una serie de proyectos nuevos que estamos cogiendo de los cursos... ...que estamos haciendo y demás proyectos que nos están enseñando... ...desde la red de Bercrea de la Diputación de Málaga... ...y entre esas mejoras pues queremos destinar por ejemplo... ...abrirla un día por la tarde con los padres... ...de introducir la mochila viajera, de hacer un blog. Encuentros con autores, ciclos de conciertos y muchas actividades... ...para continuar ampliando los fondos de esta biblioteca. La verdad es que es una apuesta importante la que se ha hecho aquí desde el colegio... ...en mejorar estas instalaciones... ...y bueno, como digo, muy satisfecho porque siempre pues esta mejora va a redundar... ...en beneficio de los alumnos y de toda la comunidad educativa. Bueno y encantados también pues de haber participado como no podía ser de otra manera... ...en la adecuación de estas instalaciones y también pues en toda la infraestructura... ...para la celebración que se está llevando a cabo ahora mismo en el patio... ...donde el AMPA pues está haciendo actividades para los padres... ...y esa fantástica merienda que están disfrutando. Una reapertura que ha supuesto una gran alegría para toda la comunidad educativa... ...y que seguro que brindará grandes frutos culturales.